Cursos de verano en el Instituto Internacional de Idiomas. Cursos intensivos de preparación para exámenes de Cambridge. Además, inglés infantil, gramática de apoyo a inglés, curso intensivo de inglés para niños y adultos, curso intensivo de francés y alemán, taller de conversación para adultos, informática y mecanografía. Infórmate sobre nuestros campamentos de verano. Más información en www.ieeschools.com Instituto Internacional de Idiomas en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona y próximamente San Pedro Alcántara. Teléfono 952 908 558.